Conmigo irá mi Señor por el valle, conmigo irá por los montes y el mar. Cuando en tristeza o en gozo me halle, si Él va conmigo no me dé qué dar. Cristo conmigo irá, me consolará, me defenderá. En gozo, tristeza, en paz o en pobreza, yo sé que conmigo irá. Conmigo irá de mi vida en el alba, y en el ocaso conmigo estará. En vida o muerte y segura va mi alma, pues en mi senda conmigo andará. Cristo conmigo irá, me consolará, me defenderá. En gozo, tristeza, en paz o en pobreza, yo sé que conmigo irá. Amén. 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 Amén.